El ritmo de Juan de Dios No te podré olvidar jamás No te voy a escuchar decir adiós ¿Por qué no te callas y me abrazas? ¿O te olvidas de todo el amor que había en mí para vos? Quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta Sin tu amor Quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No te voy a escuchar decir adiós ¿Por qué no te callas y me abrazas? ¿Por qué no te olvidas de todo el amor que había en mí para vos? Quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta Sin tu amor Sin tu amor Quiero entender solo esta vez Porque el amor Porque el amor Porque el amor me duele tanto Sin tu amor